¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rey y bienvenidos en otro video. En esta ocasión es Día de Reyes, así que vamos a repartir dulces a los niños, pero en esta ocasión no voy a decir yo si no va a ser... El Hombre Araña. Comenzamos. El Hombre Araña. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video